pero con un saludo un saludo un saludo así o como y y y y y y y Sigue, sigue Sebastián. Eso no lo hice. Era punto de partir de la cima. Era punto de partir de la cima. La crisma. Un poco de práctica. Ya, ya, ya. Hola. Sí, sí, sorry. ¿Qué tal Álvaro? Bien.